A estas alturas no espero nada de la franquicia de Venom, pero siempre he logrado divertirme. Hola Youtube, Tomy esto es su vecino, hablándote de nuevo. Espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. Se ha lanzado un nuevo trailer de Venom The Last Dance, la última entrega de la exitosa trilogía de Sony, protagonizada por Tom Hardy, que supone el fin de esta aventura que inició en 2018 bajo todos los elementos y conceptos que dieron vida a sus anteriores películas. No creo que absolutamente nadie pensara que después de obtener el éxito con sus primeras dos películas, una tercera iba a cambiar su estilo, pero si es que alguien lo hizo, el trailer es claro con las intenciones de esta nueva película. Diversión y entretenimiento sin mucho sentido. ¿Y eso tiene algo de malo? No lo creo. Una de las cosas que más defiendo y me gusta de esta franquicia es que nunca ha mentido con sus intenciones y el producto que ofrecerá al público, teniendo una visión muy peculiar sobre el personaje de Venom y su relación con Eddie Brock. Es una franquicia que tiene un estilo y se mantendrá con él hasta su final. A lo largo de estos años he leído bastantes críticas con respecto al tratamiento que le dieron al personaje en esta franquicia. Muchos fanáticos y prensa piensan que el villano tenía mucho más potencial en el cine que solo un par de películas de corte cómico. En mi opinión tienen algo de razón, pero lo ofrecido no es tan malo como algunos esfuerzan en demostrar. Venom es una de esas películas enteramente absurdas que logran entretenerte. Su secuela agrega más acción y menos sentido, pero continúa con el buen funcionamiento. Tú no sales de la sala del cine pensando que te robaron tu dinero. De hecho creo que puedes comentar la película durante algún par de horas con quien sea que la hayas visto. Es una experiencia de entretenimiento que vale el costo de un boleto. Ahora bien, esto no quiere decir que porque algo sea entretenido y cumpla con sus funciones mínimas, sea un buen producto. Y es ahí donde todas las quejas y críticas encuentran un mayor sentido. Una película de Venom podría haber sido 10 veces mejor que lo que resultó en 2018, lo que posteriormente fue su secuela y probablemente su tercera parte. Se pudo escribir un mejor guión, debió tener mejores efectos visuales, actuaciones más sólidas, apuntar al crecimiento de un nuevo universo, tener a Spider-Man, etc, etc, etc. Pero han pasado 6 años desde ese momento y está por estrenarse una tercera y última película. ¿Qué caso tendría quejarse de una franquicia a estas alturas? Es mejor disfrutar de lo que viene porque luce como lo mejor hasta el momento. The Last Dance suena como la despedida de Tom Hardy como Eddie Brock. Creo que el título es bastante obvio sobre este apartado, además de que Sony ha confirmado que se trata de la última película del personaje con Hardy como protagonista. Lo cual, hay que aclarar, no significa que no veremos a los simbiotes dentro de este universo en un futuro. Me sería difícil de entender que el estudio se deshaga de su mejor activo así como así, pero creo que para un actor como Tom Hardy sería difícil interpretar tanto tiempo y por más películas a este personaje. Sobre todo porque en el tráiler el actor ya luce... ¿cansado? No sé si es mi perspectiva, si es la intención del personaje y la trama de la película, pero veo a Hardy muy envejecido y a Eddie Brock muy cansado. De mis problemas con el personaje de Eddie Brock y en general con las películas de Venom es que nunca hemos tenido en plenitud al simbiote. Por alguna razón, Eddie y el simbiote siempre parecen estar encontrados y aunque en la segunda parte lidian con este problema, aquí da la sensación de que volveremos a ver exactamente lo mismo. Eddie no se siente satisfecho con el simbiote, este quiere divertirse, hay otro simbiote que funciona como villano, persecuciones de la policía... Básicamente la misma base aplicada en un escenario diferente, agregando un tanto de melancolía por tratarse del final solamente. Eso resume las eternas quejas con esta franquilla y como Sony desperdició un enorme potencial. Pero por otro lado, esto luce bien. ¿Cómo estar en contra de un tráiler que tiene a David Bowie de fondo? Digan ustedes, es imposible. A pesar de que todos estos elementos ya los vimos, de que luce predecible la historia, su final, de que muy seguramente los efectos visuales no serán espectaculares, que no veremos ninguna conexión con Spider-Man o el resto de películas de su universo, esta franquicia tiene un encanto y The Last Dance lo está aprovechando. La mayor virtud de Venom en el cine es que no luce como ningún otro proyecto de superhéroes. Sony logró crear un estilo propio para la franquicia, que esta tercera parte llevará a otro nivel. Ver a Tom Hardy con un smoking es un guiño enorme a las inalcanzables peticiones del público porque el actor interpreta a James Bond. Me parece que la participación de Reeseyefans en el tráiler es otra de esas maquiavélicas tácticas del estudio para provocar a los fanáticos que no tardarán en teorizar sobre cómo el personaje es el Dr. Connors y las conexiones a otras franquicias arácnidas. Estoy seguro que las escenas de acción presentadas en el tráiler serán las únicas secuencias que veremos en la película y eso para mí está bien. Lo personal he disfrutado mucho el tráiler. Es divertido, poco pretencioso, derriba muchas teorías sobre el simbiote y su conexión al MCU, tiene un caballo simbiote corriendo por las montañas. ¿Qué más podríamos pedir? ¿Que Spider-Man apareciera de la nada? Después de algún tiempo, por fin he aceptado que esta franquicia no gira en torno a Spider-Man, sino a Venom. Y es hasta que asimile este hecho que logré disfrutar a plenitud de lo presentado en pantalla. Una sombra que siempre persiguió al personaje en el cine es la obsesión del público y los fanáticos por ver a Spider-Man en una de sus películas. Nos es difícil imaginarnos al villano sin el origen del simbiote con Peter Parker, pero la franquicia de Venom ha triunfado en reinventar al mito del villano para presentarlo como verdaderamente es. Me gustaría que durante The Last Dance Venom tuviera un verdadero crecimiento como personaje y no solo se comportara como un sujeto que no puede deshacerse de su compañero de cuarto. No sé si me siento atraído por ver y conocer a más simbiotes o explorar el origen de los Clintary que estos lleguen a la Tierra en masa, pero sí deseo que Eddie Brock obtenga un final feliz, que encuentre la paz que perdió durante la primera película. Hasta ahora la franquicia solo se ha empeñado en hacer que Eddie sufra y se convierta en un ser inestable bajo un único concepto, sobrevivir y escapar. The Last Dance debe tomarse el tiempo para demostrar que Venom ha crecido y se ha adaptado durante todo este tiempo. Debe haber algo más que solo bromas y explosiones. Un poquito de seriedad no le vendría mal. Si la película logra agregar esa humanidad a su protagonista y mostrar un crecimiento palpable de este, habrá cumplido con su fin y será un cierre perfecto para una trilogía que como sea se le puede llamar exitosa. No esperaba algo de la película y después de este tráiler me voy contento. Planteé algunas dudas, pero a diferencia de entregas pasadas, creo que el tráiler es muy contundente con la dirección que tomará la película enfocándose enteramente en su protagonista. Me habrá gustado que Carnage fuese el villano final de la trilogía, pero ya no es tiempo de quejas, sino de disfrutar. Y creo que por lo visto disfrutaré bastante. Pero dime qué piensas tú al respecto. ¿Te gustó el avance? ¿Qué expectativas tienes de la película? Hádmelo saber todo en los comentarios. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Me ayudaría bastante si lo compartes con tus amigos y conocidos para seguir creando contenido. Fue un placer y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!